Desde Inglaterra anuncian que el Everton está interesado en Javier Rodríguez, que pagarían 25 o 30 millones de euros, que es lo que vale en este momento Javier Rodríguez para el Real Madrid. Automáticamente, brincan de Colombia en cada una de las publicaciones donde anuncian esa posibilidad, que cómo es posible que el Everton se va a llevar a un pechifrío, que ese error no pueden cometerlo, que cómo el Everton se va a llevar a un jugador que no le gusta el frío, que a un jugador que no le gusta hablar otros idiomas, que cómo el Everton va a cometer ese error. Pero además escriben que increíble la devalorización que se metió Javier Rodríguez, que solamente cuesta 25 o 30 millones de euros. Javier Rodríguez, ¿qué fue lo que hizo ese muchacho para la vida de cada uno de los que están viendo este video? Ese muchacho, ¿en qué momento nos metió la mano al bolsillo? Ese muchacho, ¿en qué momento perjudicó nuestros hogares, perjudicó nuestra vida? ¿Cuál fue el error de Cámez Rodríguez, aparte de enredar su camino con el Real Madrid, aparte de él tener inconvenientes con el Bayern Múnich? De esto yo no veo ningún otro problema. Lo único que yo necesito de Javier Rodríguez es que tenga minutos, es que tenga fútbol, para cuando se ponga la camiseta de la selección Colombia, llegue con el ritmo suficiente para darnos todo tipo de alegrías. De resto, donde juegue Javier, gánese o no se gane Javier un título y tenga o no tenga plata, la verdad, en mi caso, no aplica. Un abrazo.